Buenas noches. Buenas. Gracias. Cambio de nombre y de trabajo cada diez años para no aburrirme. Elegí el nombre de Calamity porque me gustaba como sonaba. Hasta ahora nunca me había dedicado a la ciencia. Según el Dr. Henry se me da bastante bien. Calamity. Me has vuelto a interrumpir. ¿Por qué? Muy prometedor. Pero de momento no voy a poder sintetizar la droga. Tengo que volver a mi trabajo. Los nocturnos tienen grados variables de inestabilidad por su adición al sigilante. He estado intentando encontrar una cura. Actualmente estoy investigando a la población local de acechadores nocturnos porque parece que han desarrollado un campo de invisibilidad natural. También estoy trabajando en un prototipo del sigilante Mark II. Pero ese experimento es arriesgado. Yo no continuaría con esa investigación por ahora. No estoy seguro de que la mutación de los acechadores nocturnos sea natural. Y necesito que alguien busque alguna prueba en su guarida. Algunos supermutantes ya han echado un vistazo, pero han venido con las manos vacías. Puede que tú tengas más suerte. Tal vez Lily quiera ir contigo. Ha perdido varios muflores en ataques de acechadores nocturnos. Y la venganza le vendría bien. Si no quedas. Jimmy, corazón, ¿cuánto has crecido? ¿Cómo que le voy a despedir hoy en la huila? Uh, estos discos nocturnos están llevando mis flores. Debería que les haya despedir la puerta. Uh. 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 ¡Vamos! 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 ¡Flash! ¡Vamos! El chico-sacradar ¡Extra! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Te puedo ayudar en algo más? Todavía tiene energía, pero el armazón está roto. Me sorprende que la exposición a la radiación invisible pueda provocar mutaciones tan rápido. Y lo más importante, esto explica por qué no he dado con ninguna cura para los nocturnos investigando a este grupo. Solo me queda una salida. Tengo que hacerle a Lily la prueba del Mark II. No hay otra opción. Lily es algo excéntrica, pero nunca he pensado que fuera peligrosa. Es más, me ha preguntado si podía ayudarme en algo. Le he hablado de los riesgos y aún así insiste en ayudarme. Posible daño mental inmediato y permanente. Una razón de peso para que el sigilante Mark II no pasara de prototipo. Lily ya está enferma y puede que el experimento empeore su situación. Esperaré. Hola de nuevo, cielo. Claro, cariño. Sé que es peligroso, pero es lo mejor que podemos hacer. Ya lo verás. Ahora voy a verle. No estaría bien hacerle esperar. El equipo está conectado y listo. Cuando me digas empezamos el experimento. Muy bien. Aléjate, por favor. No quiero lecturas erróneas. Aunque puedes quedarte a observar si quieres. Muy bien. Enciende el sigilante, Lily. Me resulta raro encenderlo, pero en el buen sentido. Qué interesante. Ahora intenta pensar en cosas agresivas. Piensa en aplastar a un escorpión. Lily machaca. ¿Cómo van esas lecturas, Calamity? El campo de invisibilidad no está estable y lo está trastocando todo. La lectura indica que la actividad de la onda gamma es nula. Pero eso no puede ser cierto. ¿La actividad de la onda gamma es nula? Eso no puede ser cierto. Debe haberse producido una interferencia. Muy bien. Hemos terminado. Adelante. Apaga el sigilante, Lily. Oh, me encantaba ponérmelo. Ahora estoy contigo cuando haya analizado los resultados. Oh, oh. Vaya, vaya. Enhorabuena por conseguir el prototipo funcional Mark II, doctor. Ahora dánoslo y nos pondremos en camino. Lo que pido es perfectamente razonable. Danos la especificación de los sigilantes y no tendremos por qué esparcir tus tripas por toda la habitación. No, por lo menos hasta ahora. Muy bien, humano. Lo has dejado claro y retiro mi... Salicito. Me están observando. Lo noto. La RNC recuperó Nelson. A lo mejor pueden ganar la guerra después de todo. Buen trabajo con los nocturnos. Nunca había visto a nadie disuadirlos de algo de lo que estaban completamente convencidos. He conseguido un montón de información útil del experimento y ahora estoy mucho más cerca que antes de la cura. Se me ha ocurrido que este breve ensayo tal vez no resulte en ninguna cura pronto. Pero si Lily siguiera llevando el prototipo... Eso es brillante, sencillo, pero elegante. No sé cómo no se me ocurrió. Hola. La Nấle La N thumb Gracias por ver el video.